Bien, déjame quitar a vio el segundo bloque del Canal Nacional de Informaciones correspondiente al día de hoy. Vamos a ver, hay una información que yo quiero comentar con ustedes y que ha provocado mucho ruido en las redes sociales y tiene que ver con el presidente de la República y tiene que ver con dos hermanos que son miembros de la Fuerza Nacional Progresista. Me refiero al hecho de que ayer Vinicio Castillo, ese hermano, pues tuiteó esta foto. Esa foto era resultado de un encuentro que sostuvieron 12 partidos con el presidente de la República, Luis Abinader, en la casa de Andrés Bautista. Vinicito explicó que esa reunión ella lo hace por dos años, no sé si en el 20 le hicieron por el COVID, en el, bueno, pero dos años, dice, y que ese grupo peleó contra el danilismo para sacarlo fuera del poder. Y lo cierto es que ha causado roncha porque la Fuerza Nacional Progresista no se le conoce como cercano al Partido Revolucionario Moderno, sino que es un partido que por tradición desde 1986 estaba relacionado con el Partido de la Liberación Dominicana y luego con la Fuerza Nacional Progresista. ¿A qué usted cree que se debe ese cambio? Hay una relación parental entre Vinicito, entre Vinicito, no, entre Pelegrín y Luis Abinader. Están casados con dos primas hermanas, las dos, y eso es una relación muy cercana. También, eh, Vinicito y el presidente, pues, estudiaron juntos. Y es cierto, como dice él, no se puede, usted no puede mezclar la política con, con las relaciones personales, aunque aquí en República Dominicana, pues, esa ley como que no vale mucho. Usted ve que en las familias usted prefiere un partido, el otro prefiere a otro y hasta terminan distanciados. Por lo cual, exhorta a ustedes a mantenerse al margen de ese tipo de situaciones. Pero hay otras cosas que se pueden analizar. El presidente de la República, vamos a ponerlo aquí, en ese encuentro, yo dije hace unos días que no es un flyer catch y está en lo suyo. Las cosas le están saliendo bien en el plano ejecutivo de la nación. Bueno, el único problema, repito, que tiene a Binader en el futuro y que lo tiene en el presente es la inflación que golpea a los dominicanos. Pero el país se mantiene sólido en materia macroeconómica y eso es importante. Porque imagínese usted que con una ola como el COVID nos hubiese azotado hasta el punto de degradarnos. Ponga usted el ejemplo, la moneda 100 por 1 o 120 por 1, porque se cayó todo. La moneda está, se ha apreciado en vez de depreciarse desde que llegó Luis Abinader a la presidencia de la República. Es un mérito que hay que reconocerle, como también es un mérito que hay que reconocerle. Pues la generación de empleo dentro de la pandemia, eso no es fácil. Con la ayuda de los empresarios que han empezado a invertir dinero y han generado empleo con eso. Pero esa foto le ha causado roncha a mucha gente. Yo decía a Juan Bosch que en política, y menciono a Juan Bosch, tanto por los peleadistas como por la gente de la fuerza del pueblo, en política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y a veces aquellas que no se ven son tan importantes o más de las que no se ven. Vinicio Castillo, hablemos de Vinicio Castillo. Vinicio Castillo tiene, si no me equivoco, dos periodos aspirando a la senaduría de la República. Sería un motivo también, porque es una ficha atractiva, es un hombre que no duerme. Que yo creo que a las 4 y a las 2 de la mañana está tuiteando. Pero es un hombre que tiene más de 200.000 seguidores en Twitter. Eso no significa que esas personas van a votar por él, pero es una persona con influencia en las redes. Uno de los dominicanos con mayor influencia en las redes. Y usted lo combina como político, pues cualquier político quisiera tener la cantidad de seguidores que tiene Vinicio Castillo. Fíjese que en la tabla yo creo que solamente, y me disculpan si me equivoco, es superado por Luis Abinader y Lionel Fernández. Y creo que Danilo Medina también. Luego está Vinicio Castillo. Y entonces, Vinicio ha aspirado dos veces a la candidatura. Hay que apuntar también que Vinicio fue el candidato de la Fuerza Nacional Progresista, pero la Fuerza Nacional Progresista es un partido pequeño, y fue el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. El candidato a senador por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. Y del Partido Reformista. Y si usted ve la votación del total de los aliados de la Fuerza del Pueblo, a Vinicito le fue mejor casi dos veces que lo que le fue a la Fuerza del Pueblo con todos sus aliados. Lo menciono así porque también aliados apoyaron a Vinicio. Entonces, si la Fuerza del Pueblo con todos sus aliados sacó un 8, 8, 9, 8 punto y algo, Vinicito sacó creo que sobre el 13%, casi el doble de lo que sacaron. Y que un político joven todavía, 58 años, ¿qué puede estar pensando? Bueno, yo como un partido que saque un 35% o un 40%, pues yo en primera, bueno, gano sobre el 50%, sin bailar los tiernos. Pero resulta, miren, le pongo esto, acuérdense de esto, ustedes se acuerdan, y así mismo tiene del Partido Reformista, de la Fuerza Nacional Progresista. Pero entonces Vinicito tiene un problema en sus aspiraciones, y es este. Un joven que ha ido ascendiendo, usted dirá por qué. Un joven que inclusive apareció en la boleta con Vinicito, de la Fuerza del Pueblo, donde Vinicito Castillo era el candidato a senador y Omar Fernández, hijo de Lionel Fernández, en la circunscripción 1, era el candidato a diputado. ¿Qué usted cree que está pensando Vinicito cuando ya hay una campaña montada en la Fuerza del Pueblo para que Omar Fernández, que es un tipo talentoso, un muchacho talentoso, ocupe la posición al senador, al candidato a senador? Es decir, un elemento que demostró una votación superior al partido que lo llevó, pues entonces le dicen no, ¿por qué fulano? Que estaba en la casilla uno de los diputados también. Entonces, ¿ahí qué prima? ¿Ahí prima? Y reconozco que Omar Fernández es talentoso, pero ¿qué prima es? Que Omar Fernández lleva a la de adentro porque es hijo del presidente Fernández, que es el líder de esa agrupación. Y que los componentes de esa agrupación, ya sea porque notan capacidad de Omar Fernández o ya sea por estar buenas con el papá, auspician las aspiraciones de este joven que no ha pasado por go. Llegó por la puesta grande a la Cámara de Diputados y pretenden que se convierta en el próximo senador de la República. Pero entonces, ¿qué piensa un político como Vinicio Castillo, que es un tipo que se sabe mover? ¿Que él tiene que ganar espacio? Si Vinicio Castillo, póngase a pensar, hace algún tipo de de unión con el presidente Luis Abinader, estará viendo más de la curva. Vinicio es un tipo inteligentísimo. Y él sabe que independientemente de su influencia que tenga en las redes, de su discurso, que es muy llamativo porque es un discurso, entre otras cosas, nacionalista, en estos tiempos de frontera, de preocupación. Pero si él hace cualquier cambio y se lleva la fuerza con él porque él tiene la influencia necesaria, pues no es objetable ni es criticable porque a nadie se le puede pedir que se haga el jaraquil. y si él cede esa posición, que ya lo conocen, que ya tiene dos periodos, pues no estaría siendo político. Entonces, yo no me encontraría raro que a través del presidente Abinader, que es su amigo, él pueda hacer la transición y luchar por una candidatura a la senaduría para el 2024. No sé qué les parece a ustedes, pero es mi punto de vista sobre esta situación. Vamos a ir a otro cambio, retornamos en breve. Vamos a venir con los saluditos y después vamos a venir con unos cortecitos de un señor que está dado al pecado, que parece que los tragos le hacen daño y parece que cuando sucede eso dice cualquier cosa. Volvemos en un minuto.